Hola que tal, aquí KrugDarLive regresando de entre los muertos, ah ojalá, pero bueno vamos a seguir en donde nos quedamos Y si no me recuerdo estamos en el pueblo, si señores en el pueblo Aquí era esta caja que teníamos que abrir con Moira con la palanca, así que bueno, nada fuera de lo inusual Pues esa cosa que tiró esta cosa, osea un monstruo, como le explicas a alguien que es un monstruo Yo esa parte no vi nada, no se nada A mi no me metan, todo mi ladrillito, oye y unos labros que están muy pesados eh Perdón, hay unos logros que están muy pesados, pero lo que se dice pesados pesados Que por ejemplo te piden que, ay ay porque con esta niña mata no acuerdo cuantos enemigos con el block Con el tabique no, y te digo, ay no manches como voy a matar a 30 enemigos de, con un block por ejemplo o una piedra Los tienes que lanzar al enemigo y aparte que los mate y entonces me quedo así como que, que onda con este logro Ok, si no me recuerdo, este es donde, aquí había un agujero Ay dios, ojalá no me muera Así que, la pequeña niña cabe Si, ocupo perfectamente Y, este debe ser la puerta Para que barrientre, perfecto Eh, dos ítems Pero ella no puede agarrar nada ¿Por qué no puedes agarrar nada pequeña niña? Ok Ahora si agarralos Púlvaro húmeda Vamos a ver No puede combinarse No puede combinarse Ok, combino No Ok, perfecto Bueno, con esto ya tenemos el mapa de la ciudad Y vamos a ver Perfecto La ventaja es que te regresan, o sea, digamos que si fallaste es por, no sé Ahí está Si fallaste te regresa Mmm Esa carta está triste Mmm Por eso Porque estaba comentada con una botella Si esto Bomba casera o bomba de humo Vamos a llevarnos una bomba de humo Vamos a llevarnos una bomba de humo Como creer que cosas, no? Las bombas de humo sirven precisamente para Que, tú le lanzas, no? Y eso, pues Nubla la visión de tu oponente Y ya, pues ya no te ataca Oye, por cierto, debí haber checado que hubiese iniciado el video Vamos a suponer que llevo 3 minutos Vamos a suponer La vista se me está... Barry, hay algo justo ahí No sé lo que estás viendo Pero dime dónde Se está acercando Se está acercando Ahí, dispara Sigue así ¿Qué? Monstruos invisibles Oh, me encanta Sí Sí, ahora tenemos monstruos invisibles por todas partes Ay, perdón Mmm... Aquí sé que tenemos 3 Ah, ya sé de que son esos 3 No hay nada El vato que nos decía del helicóptero Pero ya lo agarramos Mejor hay la caja Normalmente Pero... Después de esto no hay nada aquí O sea, básicamente más bien es por puntos Que son buenos, eh Son buenos a su manera Y aquí está hasta el paso cerrado Así que no podemos hacer gran cosa Este es el insecto que acabamos de matar Hay otra caja cerca Otra vez Ah, perfecto Esta parte No hay nada Tampoco no hay nada Eh, perdón Si voy rápido explorando Realmente tengo que explorar Porque Es muy importante La cuestión de la munición Para, pues, precisamente No quedarnos Sin nada O cómo defendernos No hay nada, no hay nada Solo la botella para combinar Ah, mira Ahorita que estoy aquí Les voy a enseñar algo No necesito una piedra Déjenme que encuentre una piedra Aquí está Ok Digamos que están con la niña Como ahorita Como yo Aquí Tranquilo, normal, bonito Encuentran un punto rojo No le pueden... Bueno, sí le pueden pegar a veces No siempre le da Pero Esos son los coleccionables de la niña Son insectos Que ella debe destruir Debe destruir Debe destruir Debe destruir, perdón Por esto es que me asomí Y mi gato estaba ahí asomándose No, que sí Por lo que no saben Yo tengo Cuatro gatos en mi casa Y pues sí estoy solo No es cierto Ten cuidado No es cierto Eso es decir Ya sabemos, ¿no? Los chistes de que es soltero Y solo en tu casa Con cuatro gatos O sea Ah, mira cómo hicieron Aquí Bueno, estos son explosivos Son del que maté con clear Cuando estaba en el techo Ok Te vi que blood Pero nada en especial Perfecto Aquí me imagino que igual Nada en especial Si, nada en especial Oh, 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 oh Ya estaba olvidando Estaba olvidando Estaba olvidando Este... Hay algo que habíamos visto aquí Que no lo agarré Se me olvidó por tonto Eh, era una botella Ah, no, no, esta sí la agarré No, no la agarré Yo creo que estoy alucinando Sí, ya estoy alucinando Porque creí que iba a haber visto una botella Pero... Yo creo que... Ya, le debo que bajar a esa cosa Perdón Es un decir, ¿no? Ok Ok Eh, aquí no hay nada Perfecto Aquí tampoco Perfecto Aquí la niña puede salir corriendo y corriendo No pasa nada Perfecto Ah... Solo munición Oye, es que me gustaría hacer las cosas un poco más rápidas Pero no siempre se puede Pero no siempre se puede Aquí no hay nada No se ve nada De hecho Es que me llamaría la atención que hubiera por aquí un coleccionable Fíjame, ¿no? Porque aquí estaba, este... Aquí estaba el helicóptero Y hubiera estado padre que hubieran puesto por aquí un coleccionable Y que solo asomándote lo puedas, este... Sacar Como los de Resident Evil 5 No sé si se acuerdan Que había uno que estaba bien lejos Y solo con la Sniper podías sacar ese coleccionable Y yo... ¡Ah! ¡Cómo me costó encontrar ese coleccionable! ¿Eh? Ah, sí, la luz Con Moira Aquí no hay nada Toda esta zona está destruida por los monstruos Esta zona también No hay nada ¡Ah! ¡Ay! Sí, sí, amigo mío, mío, mío Aquí está la parte donde estaba el combate ¡Ah! ¡Su macha! Este era el sotano ¡Ah! Sí, sí, es donde estaba Y... Si no mal recuerdo Aquí había una caja Especial para ella Vamos a iniciar con la cajita Ok No, no hay más abajo ¡Ah! Aquí hay tres candados, ¿en serio? Ok Ok Ok, perfecto Tenemos uno Perdón Es esto de que me están atacando Eh... ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Somicha! Parecía seguro Ahí está Ya tenemos el segundo Ok, vamos con el tercero Ahí está Ese fue más fácil Mejoras de pieza de aquí Se la tengo que dar a él Y pues ya teniendo cerca Este las Teniendo cerca Pues un lugar Vamos a equipar piezas Aquí Yo siempre pensé que esto era un coleccionable Pero no, nada que ver Esto igual Pero pues es que son cosas azules Que están ahí, que se parecen un montón El monstruo no nos está mirando ¡Ahí! ¡Dispara! El monstruo se ataca Ok Ah, por cierto Bueno, ya que estoy aquí De nada más les digo Alguien ha destrozado este sitio ¿Qué coño ha pasado? Pues nos atacaron las criaturas muy feas Con Claire Este quiero decir Tengan mucho cuidado del insecto Realmente si lo ven Mátenlo No duden en matarlo La nota de Pedro Este es decir No duden en matarlo Porque Si te atrapa Te mueres Ya así se acabó el juego O sea Te atrapa Te mata Y ya Tenga la vida que tenga Te mata ¿No? Entonces Pues Tengan mucho cuidado Con esa parte del insecto Ok Combinar con Ok Entiendo Así que bueno Vamos Con la sniper Quiero que tengas No Aturdir Es para la pistola Antirretroceso Para que es para la magno Ok Entonces Quiero que tengas Más capacidad Nada más Vamos a esta parte de arriba Y le continuamos De hecho Tenemos que salir Casi por el mismo pasillo Por el cual se fue Este De Claire Como que de repente Suena así Como que Zafiro Son buenos los puntos Realmente es muy bueno Porque nos va a ayudar A cumplir nuestros propósitos De año nuevo Ah No es cierto Ok No hay nada Aquí está con Claire Esa es la casa malvada Tengo que ir más rápido Y a ver que onda Básicamente Esta parte Ha sido de De checar Lo que era Lo que es el dinero Lo que era Checar más que nada El dinero Que por aquí No podía pasar Ah Si por aquí llegué Pero todo esto Lo destruyeron Esas cosas Cuando se alocaron Y la escalera A ver si Que se rompió Ok Perfecto Perfecto Ok Muy bien Ok Si tiene La criatura voladora Dele Tres balazos Seguidos Y con eso quedó Créeme No se vuelve a parar No se levanta Nada Ya con tres Tiene Aquí no hay nada Nada útil Para la niña No Esta parte Era con Moira Pero tampoco Hay nada útil Ok Imagino que eso Ha sido todo Por ahora Si igual aquí No hay nada Tampoco Bueno Ahora si Ya vámonos Ya tenemos Lo que tenemos Que tener Perfecto Vayamos rápido A la parte Que tenemos Que ir al camino Tenemos que Básicamente Ir a la A la ciudad Así que tenemos Que recorrer Lo mismo Que recorrimos Con Claire Solo que Yo imagino Que todo Está modificado Por la Todas las Bueno Todas las situaciones Que ya pasamos Entre ellas Pues que Uno mutó Y el otro Está como que Medio loquito Ok Miren Tú dame Esto Tengo una botella Vacía Combínalos Y listo Ok Perfecto Si Gracias Bueno Solo tiene Una botella Oh 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 Si Oh Si Oh Si Encontramos El otro insecto Eh ¿Dónde está Una roca Por cierto Cuando quiera una piedra No hay una piedra Y cuando Aquí está Aquí está Aquí está Oh Si Tenemos con esto El segundo insecto Con Natalia Y en realidad Son tres Y yo sé Dónde está el tercero Yo sé Dónde está el tercero Eh Apunta Natalia Eso No Natalia Apunta el fuego Aquí Aquí Mira Bueno En fin Ya se está acabando el tiempo Así que me voy despediendo Amigo De la Y se despida Esto Se despide Esto ha sido Todo por hoy Sí Bueno Como estoy diciendo Esto ha sido Todo por hoy Les deseo Que tengan Un excelente día No olviden Darle like Comentar Y compartir Pues para que El canal crezca Y pues Suscríbanse Los que son nuevos Y los que ya están suscritos Pues no olviden Seguirnos Y sobre todo Lo más importante Compartirle estos videos Que les haya gustado Con sus amigos O redes sociales En verdad Nos gustaría Que más gente Nos conociera Y muchas gracias Por el apoyo Y por las cuestiones De soportarme Porque no cualquiera Me oye Así que trataré De mejorar la situación Tantando los videos Como la forma De comunicarme Esto ha sido Todo por hoy Cuídense Nos vemos Hasta la siguiente parte De Resident Evil Revelation 2 Episodio 2 Con Barry Vaya que largo